Cuentan con todo mi respeto No, mi nave No, no 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 Era nuestra salida de este pedo Oh, 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 oh Hola Ay, me encantan las cinemáticas, wey Vamos a deslizarnos como imbéciles Ahí voy, ahí voy, ahí voy No Tenía que caer aquí o no Hay que atinarle al agujero Vamos Le piqué a, no sé si No sé si estoy muriendo Vamos, a ver Intento, número 423 Es que aquí no se ve una mierda No sé si ustedes sí alcanzan a ver algo, pero no veo un carajo aquí Oh, vamos, vamos No hay que pasarnos de lanza también porque si me muevo Uy, me muevo mucho para un lado Aquí qué, por el agujero este, no Hola, 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 hola Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde Oh Ay, me tiene que agarrar Ahí está Oh Si me agarraba yo desde arriba, ¿qué iba a pasar? Está raro, ¿no? No